¡Vamos, Fuebla! ¡Alto! ¡Alinarse! ¡Ley! La escolta femenil del Bachillerato General Oficial, licenciado José Ignacio Morales Cruz, desde Capóxcla, en representación del Estado de Puebla. Pide permiso para iniciar sus evoluciones. Enterada. Saludar. ¡Ley! Firmen. ¡Ley! Paso de costado a la derecha. ¡Ley! ¡Alto! ¡Ley! Paso de costado a la izquierda. ¡Ley! ¡Ley! Por la escolta derecha. ¡Ley! ¡Atención! ¡Escolta a la derecha! ¡Ley! 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 ¡Solta! ¡Cole más! ¡Ley! 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 ¡Espólita! 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 ¡No me tiene izquierda! ¡Espólita! 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 ¡ ¡Relevar! ¡Llevar! ¡Por la izquierda! ¡Llevar! ¡Conversión a la izquierda! ¡Llevar! En nivel secundaria, se presenta al área de revista, el estado de Chihuahua. En secundaria, presentarse al área de revista, el estado de Chihuahua. Secundaria técnica número 46. ¡Llevar! ¡Llevar! La escolta femenil del bachillerato oficial, licenciado José Ignacio Morales Cruz. Ha terminado su recorrido y pide permiso para retirarse. ¡Llevar! 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 ¡Llevar!